Hola, gracias por acompañarme en el reporte de este día. Universitarios se manifestaron este jueves en Managua en la denominada Marcha de la Burla. La Marcha de la Burla se llevó a cabo en dos puntos en la capital, en la Universidad Centroamericana y en las inmediaciones del edificio Pelas en carretera a Masaya. Las manifestaciones se dieron bajo un fuerte despliegue policial. Los universitarios y opositores usaron máscaras, música y disfraces para mostrar su repudio hacia la dictadura de Ortega. No es correcto que repriman al pueblo. Ustedes son pueblo, ustedes son gente humilde. Ustedes tienen que oír que esta cosa no es de uno, sino más. Nicaragua tiene que entender que aquí hay gente que piensa distinto y tienen que respetar a los que piensan distinto. La marcha satírica fue convocada por la Coordinadora Universitaria por la Justicia y la Democracia para demandar la libertad de los presos políticos y la restitución de las libertades cívicas consignadas en la Constitución Política y que han sido suspendidas en la práctica por el régimen Ortega Murillo. Ya he estado preso, ya me han turqueado. Me quitaron todo, hasta el temor. Así que, y ahí. Nicaragua vale la pena. Nicaragua vale la pena recuperar las calles con Nicaragua. Este miércoles por la tarde también se llevó a cabo una manifestación exprés en el Centro Comercial Metrocentro. La policía ingresó al sitio y atacó a participantes y periodistas. Entre los periodistas lesionados por la policía, la tarde de este miércoles está el reportero de Canal 12, Armando Amaya, que resultó con el brazo fracturado. Yo resulté afectado producto de una patada que el oficial me dio para, de cierta manera, interrumpir el paso que iba a dar. Y ahí fue donde perdí el equilibrio y caí y todo el peso de mi cuerpo cayó en la mano. Amaya sufrió la agresión cuando intentaba dar cobertura a la manifestación de ciudadanos opositores del régimen Ortega Murillo. Mientras, la activista Saida Hernández desafiaba la represión. Los policías también atacaron a los periodistas Wilmer Benavides y a Leonor Álvarez. En los últimos tres meses se registraron 328 agresiones a la prensa independiente, según la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. ¿A quién voy a acudir para denunciar este hecho? Si son los mismos policías que nos están agrediendo a nosotros. Lo que ellos están haciendo es eso, tratando de impedir que la población se informe de lo que está pasando. Nos botan los celulares, nos patean, nos golpean, lesionan a los periodistas como en el caso de Armando y no podemos permitir que esto siga pasando. La policía tiene que recapacitar. En Bluefields, Radio La Costeñísima denunció el asedio policial hacia su periodista Carlos Monterrey este jueves por la mañana. El embajador de la Unión Europea en Nicaragua abogó por la libertad de prensa este miércoles. Durante un foro académico con estudiantes universitarios, el embajador Pelayo Castro se refirió al papel de la prensa libre como un pilar de la democracia. No hay democracia sin una prensa verdaderamente libre, dijo Castro. Su mensaje llega en medio de graves violaciones a la libertad de prensa en Nicaragua. El régimen Ortega Murillo mantiene censurados y confiscados los medios Confidencial y 100% Noticias y encarceló durante seis meses a los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda. Estados Unidos inició este jueves una fase clave para someter a juicio político al presidente Donald Trump. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó una resolución que supone un espaldarazo a la investigación iniciada en septiembre por la mayoría demócrata en el hemiciclo para determinar si Trump abusó de su poder con propósitos electorales en sus contactos con Ucrania. La medida, aprobada por 232 votos a favor y 196 en contra, permitirá que se televisen en directo los interrogatorios a testigos que hasta ahora se han desarrollado a puerta cerrada. Un paso con el que los demócratas buscan mover la opinión pública a favor de un proceso de destitución del presidente. En nuestro canal de YouTube les recomiendo la entrevista con el ex embajador de Nicaragua en Estados Unidos, Arturo Cruz, que habló de los escenarios de salida o agravamiento de la crisis en Nicaragua en el programa Esta Noche. Este ha sido el reporte de las noticias para este día. Gracias por acompañarme. Nos vemos.